Ya, aún así voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, por donde quiera yo Así de la vida poder saborear Sintiendo también de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, por donde quiera yo Así de la vida poder saborear Sintiendo también de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar 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 Te i espejo casar Contigo me pienso casar